Bienvenidos a Desafío. México se ubica en el noveno lugar mundial de las exportaciones. Tenemos al licenciado Manuel Sandoval Ríos, director ejecutivo de análisis prospectivo e innovación de la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico, que nos va a explicar qué es lo que más exportamos. Bienvenido, Manuel Sandoval. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿En dónde está México? Estamos en el noveno lugar, pero dime, ¿qué es lo que más exportamos? México es una potencia en términos de manufactura. Las exportaciones manufactureras mexicanas son el 50% de las exportaciones de Latinoamérica. En industrias como la industria automotriz, somos el cuarto exportador a nivel mundial, el primero de refrigeradores o de televisiones, de pantalla plana. México en general es una potencia exportadora, sobre todo de bienes de alta sofisticación. El 80% de los bienes exportados de alta tecnología de Latinoamérica provienen de México. Incluso si en la ecuación pusieras a Canadá, también México exportaría, sería el segundo exportador de América, solamente después de los Estados Unidos. El 70% de las exportaciones de media tecnología, en donde incluyes automóviles o las pantallas que comentábamos anteriormente, provienen también de manufacturas mexicanas. Entonces, la cuestión manufacturera es de primordial importancia. Por supuesto, México también en otros rubros, como el sector agroindustrial, el hablar del aguacate mexicano, por ejemplo, en todo el mundo es algo muy reconocido, que somos un gran exportador de jitomate, de legumbres. Las condiciones climáticas del país nos dan una posición relevante, pero también lo favorecido que tienen algunas zonas, sobre todo en cuanto a acceso a agua, acceso logístico a los Estados Unidos, que es uno de los principales mercados del país. A ver, me decías ahorita de productos de alimentos, en donde también estamos exportando, en bebidas. ¿Qué tanto se reconocen las bebidas que sabemos que son muy mexicanas, como tequila o la cerveza? Por supuesto, llevar las exportaciones mexicanas en términos de bebidas, como comentas, el tequila, que tiene denominación de origen, que además eso los protege como marca a nivel internacional, o la cerveza, que por supuesto tiene un lugar reconocido a nivel mundial, tanto que hay muchas firmas interesadas en hacer asociaciones estratégicas con fábricas de cerveza mexicanas, para en conjunto con ellos poder llevar el sabor de México al mundo. Hay algunos otros productos en esta lista de los que más exportamos que nos ubiquen en el mundo, que digan, México, ¿qué bien se ubica exportando este producto o haciendo este producto? Pero en industria. En industria. Comentábamos, la industria automotriz mexicana es, sin lugar a dudas, uno de los principales exponentes. La industria electrónica, en conjunto con, por supuesto, los énseres domésticos, electrodomésticos como lavadoras, refrigeradores, hay fábricas importantes en México que exportan. También la exportación de bienes de tecnología, como la industria aeroespacial, que está creciendo a dos dígitos durante los últimos años, son industrias que han llevado a México de una manera interesante a nivel internacional, no solamente en términos de los montos de exportación, sino también en términos de la calidad de las exportaciones mexicanas. A ver, Manuel, tenemos como los productos muy tradicionales, que tenemos años de exportarlos, como la lista que nos dijiste de automóviles, ligeros, pantallas, pero tengo entendido que el aeroespacial es de los nuevos. Sí. ¿Hay algún otro en donde nos estemos colocando poco a poco, pero para convertirnos en grandes exportadores? Hay algunos sectores bien interesantes de mencionar. Por ejemplo, el sector aeroespacial, como comentas, 5.100 millones de dólares estamos exportando ya a cifras del año pasado. De los 370 mil millones que exportaron. Sí, sí, que es una proporción todavía pequeña, pero creciendo a dos dígitos. Entonces, ese crecimiento es lo que nos puede llevar a posiciones interesantes y además el tipo de derramas que da un sector de alta tecnología. Porque si haces aviones, las capacidades de manufactura para poder hacer aviones te dan derramas a los demás sectores con capacidades de sustento, a maquinados de precisión, a otro tipo de materiales que te llevan a soportar también la industria nacional en esos términos. Sectores como el de dispositivos médicos. México es el principal exportador de dispositivos médicos a los Estados Unidos. Eso también, por ejemplo, el manejo de materiales especiales de alta precisión, como el titanio para cuestiones de ortopedia o algunos dispositivos electrónicos que van en equipos de tomografía, se hacen en México. No es muy común saber, por ejemplo, que la mayor parte de los marcapasos del mundo se hacen en México. Entonces, ese tipo de cuestiones son no solamente el monto, lo importante, sino además que requieren una gran cantidad de ingenieros dándole soporte. México es ahora el país con más ingenieros de toda América y eso nos da la capacidad precisamente de poder desarrollar una industria de manufactura de alto nivel. En nanotecnología, ¿cómo estamos ahí? Avanzando bien. De hecho, hace algunas semanas tuvimos un evento con las principales tecnologías emergentes, en conjunto con la principal universidad de los Estados Unidos, el MIT, en cuestiones de tecnología. Estuvimos hablando de nanotecnología en México. El director del Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados habló de los avances que se están haciendo en México en nanotecnología, sobre todo en cuestiones de materiales base carbón. Todavía lo podría considerar una... ¿Qué se utilizan? ¿En qué, Manuel? Desde pantallas que van a ser en un futuro, pantallas flexibles, hasta cuestiones de aplicación en tecnologías de materiales para industria médica, plásticos que puedan transportar electricidad, por ejemplo. Entonces, hay un mundo de posibilidades en el caso de las aplicaciones de la nanotecnología y México está incursionando, creo que de manera todavía emergente, pero importante. Los científicos mexicanos se consideran exponentes importantes de esta industria. Los pusimos a discutir con científicos de Estados Unidos, de Europa, y creo que en esta conversación se pudo demostrar la capacidad de los científicos mexicanos en este tipo de rubros. Manuel, por último, ¿en cuánto tiempo estaremos viendo que México ya coloca todos sus productos de nanotecnología, biotecnología, aeroespacial, ya en los primeros lugares? Pues es un proceso, creo, irreversible en términos poblacionales. La crisis de talento que están viviendo los Estados Unidos, Canadá y Europa en términos de talento de ingeniería, cada vez más se retiran los baby boomers de la generación que hizo estas grandes innovaciones en Estados Unidos y Europa, y van a ser cada vez países emergentes como México los que den apoyo a este tipo de industrias. Entonces, no es casualidad que uno de los centros más importantes de diseño aeroespacial ahora en México, por parte de los Estados Unidos, 1.600 ingenieros en Querétaro diseñando las turbinas de nueva generación para los aviones, o el hablar que las pruebas de integración de uno de los aviones más modernos que van a despegar dentro de unos meses se están haciendo por un grupo de ingenieros mexicanos en Mexicali, o hablar que los interiores de los aviones que están por salir se diseñan en empresas no solamente en México, sino de empresas mexicanas haciendo diseño, por ejemplo, de este tipo de interiores en algunos aviones. Entonces, es cuestión de, progresivamente, yo creo que los siguientes 10 años van a ser fundamentales para que México se logre colocar en una posición relevante en términos no solamente de exportaciones, que ya lo somos, sino en términos de la innovación y el valor agregado a las exportaciones mexicanas. Manuel Sandoval, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.